Mi nombre es Pedro Conquista Quintero, pertenezco al pueblo NONAM, presidente de la Asociación de Cabildo Indiana del Valle del Cauca, Región Pacífico ERP. ¿Lo que significa para ustedes como pueblos indígenas participar de esta mesa de Territorio de Paz? Pues es muy importante para nosotros, para tener, digamos, conocimiento, concepto, de qué queremos, qué es una paz, porque si nosotros no sabemos qué es una paz, sabemos que vamos a montar varios funcionarios y la paz viene directamente, es por una necesidad. La paz, la salud, la educación, seguridad alimentaria, vivienda, todo eso ya nos conforma la paz. Y tener sus propios empresas, porque la paz para nosotros es tener lo que uno quiere, pero si uno no lo tiene, pues no es una paz, porque usted va a estar todos los días pensando en qué mejorar. ¿Cómo articular usted como representante de las comunidades indígenas con la mesa de Territorio de Paz? Pues ojalá que a nosotros que no tengan, yo siempre digo que la participación para nosotros, nosotros somos cinco pueblos aquí en Buenaventura, lo que son pueblos Epenanas y Epidana, el pueblo Noname, el pueblo Inga, el pueblo Nasa y el pueblo, el pueblo Shamí. Sí, con esto la participación como pensamos muy diferente de cada persona y cada pueblo piensa diferentes, que nos tuvieran digamos esa posibilidad de los cinco pueblos que podíamos participar.